Hola a todos y a todas, en este vídeo voy a explicar la diferencia entre una página y una entrada o un post. Bueno, pues vamos allá. A ver si se ve ahí detrás. Pues bueno, pues una página es un texto más estático. Aquí por ejemplo tenemos esta página, ver. Es un texto que no tiene por qué poner comentarios. Es más como una entrada, una descripción, quiénes somos, qué hacemos, un documento que dice la dirección, dónde estás. O sea, más estático, no tiene por qué moverse, más fijo. Aquí por ejemplo el artista cooperativa nace tal y aquí explica la cosa. Es un formulario. Aquí no da opción a escribir comentarios. Es otra de las cosas principales que tienen las páginas. Es un texto más fijo. En cambio, un post, las entradas que tienes están aquí y las páginas están aquí abajo. Medio son las fotos que ha subido. Los posts son más para vídeos explicativos, por ejemplo, ver. Pues aquí voy colgando los vídeos. Es como si fuera una página también. El aspecto que se tiene externo, este es el de la página y este es el de los vídeos explicativos. Parece igual, pero este te permite que la gente ponga comentarios aquí. Esto se puede quitar, se puede omitir para que nadie pueda poner comentarios. Pero permite más interactuar con la gente. Yo creo que esta es la principal diferencia entre página y post, pero vamos, eso... Diferencia entre páginas... El WordPress... Diferencia entre páginas de entrada. Vamos a ver qué diferencias nos dicen aquí y así vemos... Descubre las principales diferencias entre páginas. Las entradas o post son noticias o artículos que forman parte del diario del blog propiamente dicho. Es correcto. Las páginas son contenidos estáticos. Por lo que he dicho, normalmente se utilizan para información genérica del blog. Ahí está. Una nueva entrada, tal y cual. Pues sí, pues ahí le hace la misma definición que yo. Así que, pues esto es todo. Diferencia entre páginas de entrada. O sea, yo crearía la página para quién soy, las cosas estáticas, quién soy, qué hago, mi contacto y, yo qué sé, mi correo y, no sé, y algunas cuantas fotos. Y después las entradas las usaría para mañana hago este evento. He pintado este cuadro o más como el Instagram, ¿no? Me he ido de excursión a tal sitio y me he inspirado para hacer esto. O voy a hacer esta canción. O lo que pasa que el Instagram y el Facebook son más dinámicos todavía. Incluso el TikTok es para poner cosas así momentáneas. Estoy tomando el sol. Pone la foto ahí. Una página web es para publicar cosas como más estables. Pero, claro, si tú haces un evento, pues me han contratado para hacer un concierto. Pues tú coges y pones fotos del concierto y lo pones ahí. Pones la explicación. Pues ha habido tanta gente. Hemos tocado estas canciones. Ha habido estas repeticiones. O yo qué sé. La sala era así, era asá. Me lo pasé muy bien, tal y cual. Y después en el Instagram o en el TikTok o en el Twitter o donde quieras, pues coges y pones fotos más puntuales. Fotos de esas que los artistas se ponen así y que quedan así tan sexys o, yo qué sé, o con un amigo, tal. La página es para que sea algo como más oficial. En el Facebook puedes poner preparar el evento y tal y cual. Pero, bueno. Esa es la diferencia entre página y post. Post y entrada es lo mismo. Post será en inglés. Página y page será en inglés. Si tenéis más preguntas, os lo ponéis en los comentarios de esta entrada o me lo escribís por WhatsApp. Y los datos de contacto están en la página de la cooperativa. Así que, bueno. Hasta luego a todos. Y todas.